¿Tenemos tantas enfermedades? Pero por favor, a todos les falta zinc, selenio, magnesio, que son anti cáncer, antivirales. ¿Por qué no se habla? ¿Caso todo es vacuna, vacuna, vacuna? No, hay que elevar la inmunidad. Hay que elevar la defensa. ¿Qué debemos consumir entonces para elevarla? ¿Qué pasa? Primero ayunar un día a la semana, para compartir con el amendo. Segundo, dormir temprano, que es lo que más envejece, dormir tarde. Tercero, perdonar, la mente y fui en el cuerpo. El doctor Fernando Maestro me entrevistó 25 años. José Luis, los dementes ni cáncer tienen. Es verdad, hasta basura comen. ¿Odian a alguien? ¿Envidian a alguien? Dime, ¿hablan mal de alguien? No. La gente, todos se creen periodistas. Todos se meten en la vida de todo el mundo. Métete en tu vida. Nadie cambia a nadie. Por el amor, se envejece la gente. Eso se llama medicina cuántica. Si tú mejoras amor, mejora toda tu familia. Es verdad. Hasta tu abuelo que tenga el cielo se va a elevar más. Métete en su propia existencia, por favor. Esa es psicología humanista. Medicina humana. Sí, es verdad. La gente anda, mírate tus cinco dedos, mírate. ¿Se pelean entre ellos? No. El gordo es el gordo, el flaco es el flaco. Sí. Y cuando lo juntas, haces un buen masaje o un buen pan. Claro. La humanidad anda comparándose. Compárate contigo mismo. ¿Cómo eres en relación al año pasado o en esta fecha? ¿Cómo estás? Hay que ser mejor persona. Y yo creo que también justo hablando de las personas que no están mentalmente bien, son las que más viven. Porque una vez en mí me comentaron que era el que los pabellones no salía gente porque sobrevivía y estaba mejor que nunca. No es el apego, pues. ¿No? Alguien se muere, te muere, a poco tiempo se muere, hoy se lo llevó. ¿De pena? Pena de muerte, pues. Porque la tanatología, la tanatología es una ciencia. Es inhumano, como dice Patrick Wagner, que lo entrevisto siempre. Patrick, es inhumano morirse en el hospital. El que está mal tiene que morir en su casa. Uno tiene que nacer y morir en su casa. Mis cuatro hijos nacieron en mi casa. Ahora los partos caseros están con fuerza. La humanidad anda enferma porque el parto es violento. Parto vertical tiene que instalarse ya. Por favor. La anemia. ¿Por qué no el Ministerio de Salud no publica cada rato? Una vez publicaron que cortan el cordón muy rápido. Ya salió anémico. Tiene que dejar, que tiene que terminar de latir. Y la lactancia también, por ejemplo, que a veces la cortan. Es la mejor vacuna del mundo. Es la mejor vacuna del mundo. El caloso. El caloso, sí. Ahora en la maternidad donde yo nací hay el banco de lactancia materna. Y tiene que el gobierno, ahí sí, seis meses de lactancia exclusiva, apoyar a la lactante. Eso es inversión. No solo tres meses, seis meses de apoyarla con todo, a la gestante. Y una cosa que es... No solo tres meses de apoyarla con todo, a la gestante. No. 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 Muy bien. Gracias.